Una caja luminescente flote en el mar. Noah lo levantó, el objeto voló a 500 metros de la orilla. El exterior de la caja tiene una forma extraña. Parece un cubo de Rubik. Noah tocó la caja. El artículo se abre automáticamente. En el interior hay una piedra de cuarzo. Noah sacó la piedra para ver, su textura era sumamente extraña. Los dos hermanos nunca habían visto algo así antes. Noah le dio la piedra a su madre. Lo que la madre ve es una piedra corriente. Esa noche Emma escuchó la caja hacer un sonido extraño. Al abrir la caja, descubrió algunos artículos extraños más. Dentro de un caracol de mar gigante y un insecto emplumado. Y una piedra que emite una luz azul. Emma dudó, la caja se abrió de nuevo. Apareció un conejo de algodón blanco, capaz de hablar. Emma se acercó el osito a la oreja, escuchando su lenguaje. Ella deja caer la piedra. El oso de peluche dijo el efecto de la piedra azul. Emma recogió la piedra rota, teletransportada. Segundos después, la piedra giró en el aire. Noah quiso intentarlo pero fracasó varias veces. Todas las piedras giraron, se formó un destello de luz. Emma vio la escena mágica, metió la mano dentro. ¡Ay Dios mío! Por un momento, la mano de Emma se partió en pequeños pedazos, asustando a Noah. Él tiró de la mano de su hermana. Pero la mano de Emma no resultó herida. Al día siguiente, Noah, del caracol de mar, escuchó la música que escuchaba su madre a 100 metros de distancia. Se puede escuchar el sonido de los insectos en movimiento. Los dos hermanos se sorprendieron. El sonido de las olas rompiendo apareció en sus cabezas. El sonido de las olas controló a la araña para que se moviera a la orden de Noah. Lo que suceda a continuación te dejará incrédulo. Esta es una piedra de cuarzo milagrosa. Cuando el sol brille, la textura dentro de la piedra cambiará. Alrededor forman espacio verde. Noah usó su mente para teletransportar los objetos dentro del rango brillante. Esto es difícil de creer. Poseyendo la piedra, Noah no sabe jugar al golf, aprovechando la intersección del espacio, golpeando la bola a 300 metros de distancia. El padre de Noah estaba muy orgulloso. El profesor Larry está dando una conferencia, Noah está dibujando de nuevo. La maestra vio la foto de Noah, nerviosa. Él quiere encontrarse con Noah en privado para preguntarle dónde encontró Noah la foto. Noah no sabe, la imagen apareció en la cabeza de él. El señor Larry buscó documentos, encontró información relevante. La imagen de Noah es el mandala que representa el universo. El libro dice que los niños entienden el patrón en la imagen, llamado Ling Dong. El señor Larry decidió preguntarle a Noah. Noah está en la clase de laboratorio en este momento. Él usa símbolos de mandala para diseñar formas similares. Él usó el sonido de las olas para controlar a la araña, y crear una membrana con una forma llamativa. La telaraña es pequeña, pero puede soportar un peso de hasta 500 libras. Y puede viajar a través del espacio en el espacio real. Los maestros y compañeros de clase estaban asombrados. Por la noche, Noah vio que la piedra cambiaba anormalmente. El objeto era como un insecto en el suelo, emitiendo una succión que tragó la piedra de cuarzo. El objeto cambiante irradiaba una luz cegadora. La fuerte luz sumió a la ciudad en la oscuridad. Los cortes de energía en la ciudad atraen al FBI. Al día siguiente, el FBI encontró la casa de Noah. Emma tiró unas piedras al cielo. Giran y flotan en el aire, formando un espacio azul. La niñera le dijo a Emma que se mantuviera alejada. A la chica no le importó otra vez, metiendo la mano dentro. En un instante, la mano de Emma se dividió en innumerables partículas diminutas. La niñera se escapó. Los dos niños tenían miedo de que su padre descubriera la piedra y la escondiera dentro. Al día siguiente, el cuerpo de Emma parecía extraño. Usó su mente para controlar innumerables granos de arroz que volaban. Milagrosamente, el cuerpo de ella quedó suspendido en el aire. Para averiguar el origen de estos elementos, dos niños realizan experimentos. Esta vez, Emma asomó la cabeza por el espacio verde. Ve a un científico del futuro. El mundo futuro está gravemente contaminado, lo que hace que las personas vivan en una situación mortal. Si quieres salvarlos, debes devolver el conejo de peluche a su lugar original. Al día siguiente, el FBI vino a la casa. Investigan qué causó que la ciudad perdiera el poder de la casa de Noah. Toda la familia fue arrestada para ser investigada. El policía Nathaniel, a través de la historia de Gemma, dijo que el conejito fue la fuente del corte de energía. Estudiaron el conejo de peluche y descubrieron que el artículo era una criatura hecha por el hombre. En el interior hay un chip misterioso. Muy admirable por cierto. Esta técnica va más allá de la ciencia actual. Nathaniel mantiene a la familia de Noah bajo arresto domiciliario. Por la noche, Emma recibió una señal de socorro de un osito de peluche. Noah usó el sonido de las olas para controlar a la araña para controlar la cámara. Emma usó sus pensamientos para romper la puerta. Los dos hermanos se metieron sus pertenencias en los bolsillos. Condujeron el camión hasta el lugar donde se encontró la caja. Deciden salvar el mundo futuro. Emma una vez más usó la piedra para abrir el espacio verde. Ella puso el conejito en el centro. Noah, a través del sonido de las olas, creó una compleja teletransportación. Todo está listo. Emma se despidió del conejito. El viento mágico transportó al conejito al mundo futuro. El científico obtuvo la mera alma del hombre a través del animal. A partir de ahí despiertan los alienígenas contaminados. Ayúdalos a quitarse las máscaras y respirar aire fresco. Emma se convierte en la madre del nuevo mundo. Sígueme para ver más películas interesantes.